¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez para responder al pedido de muchos fanáticos que han preguntado o han exigido en muchas oportunidades sobre cuáles elementos han sido utilizados para elegir el lugar en la lista del Libra por Libra. La consulta y en algunos casos el reclamo obedece a ese segundo lugar que ocupa Saúl Canelo Álvarez en el Libra por Libra de ESPN, listado del cual yo soy el único de los 14 miembros del panel que lo tiene rankeado en su voto individual en el número 6. El resto o lo vota en el número 1 o lo vota en el número 2. Hay casos como el del ex campeón mundial Timothy Bradley que luego de la victoria de Canelo sobre Amnigil Dirín resolvió llevarlo del 2 al número 1. En la última votación, en mi justificación del voto al referirme a Canelo, recordé que desde mi punto de vista el tapatío ha seguido enfrentando oposición suave. Y Gildirín, por sobre todas las cosas, no fue oposición. Es decir, no hubo pelea ni razones para mejorar su posición. O sea, lo mantuve en el sexto lugar de mi lista personal, lo que es decir, de mi voto individual. Eso originó, como siempre sucede, todo un debate en diversos foros, donde la pregunta ¿Por qué es esto y no segundo? desembocó en esa curiosidad eterna. ¿Qué factores pesan a la hora de elegir al mejor Libra por Libra? Y bajo ese reclamo yo también me hice la misma pregunta. Y la realidad, la conclusión más decente, es que no hay un manual para elegir un Libra por Libra. Y todo responde al criterio individual de cada persona. No obstante, se pueden considerar algunos aspectos en los cuales dividir la evaluación que nos permite elegir y, en este caso, llevar al video esos factores, confrontándolos con los méritos y no méritos de Canelo Álvarez. De ellos surgieron estos siete factores, con los cuales voy a tratar de explicar punto por punto mi razón para que Canelo no califique para ser un número uno en cualquier lista del Libra por Libra. La apreciación o percepción intuitiva es la primera o más importante razón para elegir o no elegir. Es la razón que une a todos sin distinción, a los expertos, a los analistas, a los comunicólogos del boxeo y a los más importantes, a los fanáticos. El golpe de vista, la presunción, los condimentos intangibles, la percepción, la primera mirada, el criterio individual que juzga una actuación y una carrera en base a conceptos, muchas veces intangibles, pero siempre certeros y precisos. La apreciación intuitiva es el mejor juez de este deporte. Y no crean que la intuición es demasiado subjetiva, por el contrario. El propio Einstein o Darwin, cada vez que le preguntaron de dónde partía o dónde comenzaban, las conclusiones que nacían de su inteligencia, siempre le apuntaban a ese don, a la intuición. Y llevado esto al boxeo, los propios jueces, en cada pelea, eligen el ganador de sus rounds basados en ese don. Y quizás por eso a veces fallan. Tres minutos de round y un minuto antes que comience el próximo, solo dan para confiar en la intuición para determinar ese vencedor de 10 a 9. En el libra por libra, el primer factor, S, la percepción intuitiva, nos hace elegir a uno o a otro. Después averiguamos por qué lo elegimos y ratificamos o corregimos. Y eso, rara vez, nos falla. El desempeño reciente involucra fundamentalmente el grado de oposición. Grado de oposición en calidad y en desempeño. Una victoria o una derrota se valora desde muchas perspectivas. Pero la única con verdadero valor para ser juzgada es aquella que se consigue frente a una oposición decente, real y que pone a prueba al que termina ganando la pelea. Lo mismo sucede dentro de este rubro con las victorias o derrotas controversiales. Tomando como ejemplo a Canelo Álvarez, él tiene victorias con oposición muy pobre, como la de Callum Smith. Con oposición casi inexistente, como ante Rocky Fielding. Oposición bajo discusión escandalosa, como fue el caso de Kovalev. Y oposición inexistente, como en su última pelea contra Mijildirim. A ello agreguemos victorias controversiales, como las logradas contra Gennady Golovkin, donde se vio claramente favorecido por algún juez. O peleas donde hizo prevalecer su condición de lado A para obtener ventajas, como fue en su pelea contra Chávez de Junior. Y está claro que esos elementos deben pesar negativamente en la elección de un libra por libra. Muchas veces los detractores de quienes ocupan los primeros lugares en un ranking libra por libra suelen utilizar aquella frase de no ha peleado contra nadie. Rebajando el valor de su oposición para justificar la mala oposición de sus propios candidatos. Y esto debería llevarnos a otro punto de la discusión a la hora de elegir a nuestros mejores. La disposición a pelear contra quien sea. Y en este punto recurriré a un ejemplo personal. Entre 2002 y 2013, cuando todo ESPN votaba a Floyd Mayweather al primer lugar de libra por libra, yo votaba por Andre Ward. En aquel momento valoraba este rubro. Floyd elegía a sus rivales. Y Ward solo buscaba a los mejores. Aquí tienen la lista de todos los que barrió en 168 libras. Luego estuvo dos años sin pelear. De 2013 a 2015. Y regresó en 175 libras. Siendo poco menos que una sombra de sí mismo. En pelea sin oposición. Y casi un esparreo. Contra Paul Smith y después contra el colombiano Alexander Brandt. Antes de pelear contra Sergei Kovalev. Era la primera pelea donde fue un verdadero robo. Muchos entre los que me incluyo anotamos un despojo. El ruso ganó y le dieron la pelea a Ward. En ese momento el panel de ESPN lo llevó a Ward al primer lugar. Y yo no lo voté. No solo no lo voté. También escribí esa columna para justificar mi no voto. Y en el alegato recordé que cuando lo votaba al primer lugar. A contramano de todos. Ward barría con los mejores. Mientras que en ese momento barría con los peores. Y ante un mejor necesitaba a los jueces. Para poder ganar. Si ustedes observan la carrera de Canelo Álvarez en estos últimos años. Es casi un clon de esa situación descripta con Andrew Ward. Y en el cuarto rubro esta es otra forma de evaluación para libra por libra. E involucra los valores boxísticos. O sea potencialidades y debilidades. Sobre los habituales valores que establecen el reconocimiento de un desempeño. Táctica, velocidad, golpeo, defensa, ataque, desplazamientos, control del cuadrilátero, lectura correcta de la pelea y también del plan del oponente. Y exacto ajuste a la estrategia del rival. Estos son algunos. Son más. O para algunos serán menos. No hay aquí una receta. Pero es inevitable estudiar, darle seguimiento y una nota fundamentada a este factor. Como forma de tener un mapa del desempeño de cada candidato a libra por libra. Si tomamos la referencia de Canelo para entender una decisión sobre la lista personal. Está claro que tomando como referencia los rubros anteriores. El de las peleas recientes, por ejemplo. Es imposible medir estos valores en su desempeño. Si no hay rival, si no hay oposición, no hay pelea. Y si no hay pelea, darle puntos positivos a un candidato a libra por libra es mentirse a uno mismo. Y de paso, y esto es lo peor, mentirle a los demás. La credibilidad de un boxeador pasa por el filtro de la observación subjetiva. Es verdad. Cualquier campeón puede ser creíble para unos y para otros no. Pero la carrera es un conjunto de elementos que fabrican esa credibilidad. Y aquí cada uno puede elegir en dónde se sustenta cada criterio. En ese sentido, las victorias controversiales o logradas con autoridad valen efectivamente para lograrlo. La limpieza y la honestidad deportiva de esas victorias es evidente que también son significativas. Y la limpieza en los procedimientos pesa y pesa mucho. No es lo mismo un púgil que ha sido sancionado más de una vez por su conducta antideportiva o el uso de sustancias prohibidas o por romper las reglas, como puede ser el abuso de ventajas en los guantes, en las vendas, en los contratos o cualquier otro elemento parecido para vencer la pelea. La victoria cuenta, pero la credibilidad de esa victoria siempre estará en discusión. Y en consecuencia, eso perjudica el crédito a su carrera. Y a la hora de plasmar el voto, eso también pesa en el criterio con el que juzgamos a los mejores Libra por Libra. La limpieza y el espíritu deportivo en algún lado debe ser premiado. Y esto es una buena oportunidad, porque Libra por Libra es el tributo a los mejores, a los que llegan por la vía correcta y no por la vía oscura, la de abajo, la que nadie ve y que más que saludarla debería ser castigada. El sexto y penúltimo factor es otro que en estos tiempos nadie suele darle importancia. O sea, lo vimos con Canelo y pronto lo veremos con Gervonta Davis si se confirma que peleará por un título alternativo AMB en 140 libras. Los campeones de una pelea, los que toman un atajo y aprovechan la presencia de un campeón débil y ocasional para arrebatarle el cinturón sin mucho trabajo. El caso de Canelo con Fielding, por ejemplo, fue uno de ellos. El de Canelo con Leanne Smith fue otro, cuando bajó a 154 libras por un título evitando primero en 160 a Gennady Golovkin y luego a los otros campeones superwelters. O el peor de los ejemplos, cuando subió a 175 libras a enfrentar a un rival que reconoció que subió a perder, como Sergei Kovalev. Canelo no defendió ese título, no enfrentó a nadie más en 175. Hoy alega que no es un semi-pesado, pero se autoproclama campeón de cuatro divisiones. Hoy les mostraba el ejemplo de Andre Ward en 168 libras que barrió la división. Como él, hay otros ejemplos y en ninguno entra el de Canelo, que tampoco barrió en 160, ni siquiera en el peso mediano del CMB donde compartió título con Germán Charlo y nunca exigió enfrentarlo para definir cuál era el verdadero campeón. Dominar una división es un factor que decide la calidad de un libra por libra, aunque esto quizás muy pocos lo comprendan. El último rubro de los factores que permite evaluar a un libra por libra es la estadística. Y la estadística es fría y sin emociones. Son los números del libro que cuenta la historia de un campeón. La estadística se presta para la manipulación de las carreras. Como lo decíamos en el rubro anterior, hay púgiles oportunistas que suben a buscar títulos si en ese momento hay un campeón débil o de poca calidad. El propio Mikey García, recuerdo que lo critiqué y mucho, cuando regresó al boxeo y buscó un título rápido en 135, aprovechando que de aquel momento el campeón era un flojo Dejan Islatykanin, que lo había ganado en su pelea anterior cuando estaba vacante y luego de vencer a un boliviano, Frank Ilmamami, que nunca había peleado fuera de su país. O los casos de Canelo enfrentando a ex campeones casi retirados como Carlos Valdomiro, Lobebor Nudú o subidos de divisiones menores, como fue el caso de Amir Khan. Los ejemplos se acumulan y se suman a las estadísticas de las que se nutre el criterio de la mayoría de los fanáticos. Revisan los números y con eso les alcanza. En ese aspecto los números cuentan, es verdad tal como son, y su matemática positiva debe ser respetada. No obstante, también el resultado de la matemática nunca será infalible y se aceptará la discusión, porque al final del día este es un deporte de apreciación y en ese escenario hasta los números son capaces de mentir y engañar la mirada. Nadie es dueño de la verdad, pero estos siete factores seguramente les ayudarán a encontrar la misma verdad que en mi caso ha puesto a Canelo Álvarez en el sexto lugar de mi libra por libra personal.